Recibimos al Dr. Federico Salle, neurocirujano y presidente de la Sociedad Uruguaya de Neurocirugía, a quien convocamos en el día de hoy para que nos hable sobre la cirugía de estimulación cerebral profunda que se realiza para pacientes con enfermedad de Parkinson con excelentes resultados. Es un placer estar con ustedes hoy en Hablemos de Salud. Vamos a conversar sobre un tema muy importante como es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es el segundo desorden neurodegenerativo más común en el mundo luego de la enfermedad de Alzheimer. Se estima que hay unos 10 millones de personas en el mundo que sufren de enfermedad de Parkinson. Y como todos ustedes sabrán, al inicio la enfermedad puede ser tratada muy efectivamente con medicación. La principal medicación es la levodopa. Pero este medicamento, luego de un periodo variable que puede ser entre 5 a 10 años, comienza a generar más problemas como movimientos anormales, compulsiones, alucinaciones, entre otros. Y ya la enfermedad no puede manejarse bien. Las personas comienzan a tener un deterioro significativo de su calidad de vida. Y ahí es que contamos con un recurso terapéutico que es la cirugía del Parkinson. No mucha gente sabe que el Parkinson se opera. Y efectivamente esta terapia podemos aplicarla en Uruguay ya desde hace unos 10 años con toda la tecnología que existe a nivel mundial. La cirugía se conoce como estimulación cerebral profunda y consiste en colocar dos electrodos dentro del cerebro a través de dos orificios que van conectados por cables bajo la piel a un generador de impulsos. Básicamente es igual que un marcapasos cardíaco, pero en el cerebro. Esto permite controlar muchos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson que ya no pueden controlarse con medicación. Y se ha demostrado realmente que mejora entre 50 a 60% los síntomas motores y la calidad de vida de las personas con Parkinson. ¿Cuáles son las personas entonces que pueden beneficiarse de esta terapia? Bueno, se estima que aproximadamente un 10% de los enfermos de Parkinson son candidatos a la cirugía. Por lo cual hay un montón de criterios bastante estrictos para seleccionar los pacientes quirúrgicos. Básicamente la edad es el primer parámetro. Pacientes menores de 70 años en general, aunque esto es relativo, tienen que mantener cierta respuesta a la medicación, aunque sea muy cortito el beneficio, pero sí tienen que seguir respondiendo y no puede haber deterioro de las funciones cognitivas ni trastornos psiquiátricos graves para que puedan ser elegibles para cirugía. En nuestro país, como les decía, contamos con tecnología de avanzada como es resonancia de 3 Tesla, gracias a un convenio que tenemos en nuestro equipo con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular que nos permite realizar imágenes de avanzada para poder detectar dentro del cerebro cuál es el grupo específico de neuronas en el cual tenemos que actuar. Se trata de un núcleo de apenas 9 milímetros en la profundidad del cerebro donde debemos llegar con los electrodos, por lo cual es una cirugía de altísima precisión que requiere de la colaboración de ingenieros que en Uruguay vienen desde el extranjero para participar de estas operaciones y nos aportan equipamientos de electrofisiología para detectar la actividad neuronal específica del lugar donde van los electrodos. Para que ustedes puedan comprender un poco mejor en próximos programas vamos a contarles algunos casos puntuales de pacientes en el preoperatorio y posoperatorio para que vean cómo se desarrolla todo este proceso de selección de pacientes, cirugía y cómo es el posoperatorio en estos pacientes en los cuales realmente hay un cambio muy significativo en su vida y en su calidad de vida.